Un motociclista quedó herido luego de ser impactado por un taxi de la empresa Taxitel. El hombre, quien aparentemente se cruzó una luz roja, no se percató del taxi que venía a gran velocidad, por lo que terminó impactándolo y expulsándolo varios metros. El accidente se registró al promediar las 6 de la mañana en la avenida Venezuela con intersección con la calle Manzanitos. Al lugar llegaron serenos y paramédicos de la comuna provincial, quienes auxiliaron a Ignacio Cuti Guaquira, de 63 años. Entre tanto, los agentes del orden viabilizaron el tránsito que por momentos se vio perjudicado. El chofer del taxi fue identificado como Jonathan Rondón Goyiva, de 40 años. Esta mujer salvó de morir luego que cayera del estribo de una custa de transporte público. Al parecer, la imprudencia de la transeúnte, quien aparentemente estaba distraída con su celular, no pudo percatarse de la rapidez del vehículo. Rocío Herrera, de 43 años, fue auxiliada por paramédicos de seguridad ciudadana. El accidente se registró alrededor de las 9 y media de la mañana en la intersección de las calles Manuel Muñoz Nájar y La Paz.